Cristo no está pidiendo que no permanezcamos indiferentes ante la injusticia que nos comprometamos responsablemente en la construcción de una sociedad más cristiana una sociedad mejor para esto es preciso que alejemos de nuestra vida el odio que reconozcamos como engañosa, falsa, incompatible con su seguimiento toda la ideología que proclame la violencia y el odio como remedio para conseguir la justicia el amor vence siempre, el amor vence siempre como Cristo ha vencido, el amor ha vencido hola como están bienvenidos a hoy es el día nuestro programa transmitido por canal 424 de cablevisión canal santamaría y por mi canal de youtube al cual te invito a que te suscribas que le des clic a la campanita para que te llegue cada semana los estrenos me des el like si te gusta el vídeo y si te resultó interesante puedas compartirlo con todos tus contactos vale en todas las redes también te invitamos a que puedas acompañarnos con tu colaboración que como siempre te decimos por más pequeñita que sea para nosotros es un montón aquí en pantalla vas a ver los lugares donde podés bueno ayudarnos a que te podamos seguir llevando valores virtudes y contándote personas nosotros como nos jugamos por defender a dios patria y familia estamos viviendo en un momento estamos atravesando un momento muy particular del mundo con la pandemia COVID 19 en medio de esta crisis que vive el mundo en nuestro país quieren legalizar la ley del aborto para nosotros los que defendemos la vida para los que estamos a favor de la ley natural y a favor de la constitución que el primer derecho del ser humano es el derecho a la vida siempre es inoportuno pero hoy es más inoportuno que nunca tomar como primordial el querer legalizar la ley del aborto es decir la ley de la muerte y al mismo tiempo es incoherente recordemos que cuando empezó esta pandemia muy acertadamente en principio en principio el presidente dijo que iba a priorizar la vida por sobre la economía pero todo tiene un límite no porque después todo fue una debacle hoy la debacle que vive argentina económica la pobreza ha aumentado en una forma exponencial los niños y las familias que se ven abandonadas y tiradas en la calle revolviendo los containers de basuras los colchones en la calle eso ha aumentado por lo tanto es incoherente y es inoportuno querer legalizar y tomar como primordial hoy la ley del aborto la ley de la muerte yo he escrito un par de líneas que la ley en su momento en la legislatura pero quiero recordártela creo que es el momento nosotros sabemos que la economía está en interrelación con la cultura motivo por el que nos preguntamos si quiere legalizar el aborto para cuidar la vida de las mujeres pobres o si quieren matar los hijos de las mujeres pobres para que no aumenten los pobres en la argentina porque no hay como alimentarlos como educarlos como contenerlos porque no tendrán trabajo porque el futuro de un niño es incierto no es un plan para cuidar la vida de las mujeres pobres o para acabar con la pobreza es un plan para acabar con los pobres y eso señores se llama genocidio en el aborto legal el primer derecho del ser humano que es el derecho a la vida no se respeta habría que cambiar la constitución para legalizar el aborto destacamos que toda la legislación argentina la constitución los tratados internacionales el código civil y comercial protege al niño por nacer desde la concepción y lo hace sujeto de derechos y el derecho que tiene la mujer sobre su vida encuentra su límite frente a la vida del otro porque el embrión no es parte del cuerpo de la madre ya que tiene un ADN distinto al de sus progenitores en el aborto libre el inocente no eligió el aborto no es una solución el aborto es un crimen todo acto contra natura tiene consecuencias nefastas el aborto destruye una madre y mata a un niño y las secuelas que deja el aborto son muchas de índole físicas psíquicas moral y espiritual te voy a nombrar algunas de ellas por ejemplo suicidio inclinación a las adicciones agresividad se tornan iracundas hay una interrupción abrupta del ciclo hormonal en algunas mujeres cáncer de mamas enfermedades cardiovasculares depresiones fuertes alteraciones en el sueño como por ejemplo pesadillas persistentes bloqueos a nivel laboral y profesional algunos de estos los he padecido crisis de identidad desconfianza sentimiento sentimientos de cinismo e incluso enfermedades psicosomáticas como la anorexia y la bulimia alteraciones de la personalidad en forma crónica parecidas a las enfermedades cerebrales sentimientos de fracaso de culpabilidad y de duelo en el aborto seguro seguro es que alguien muere porque ninguna práctica quirúrgica es 100% segura menos una operación a ciegas porque por más que se haga en el mejor lugar o en una clínica privada o en un hospital o en un lugar supuestamente legal es una operación a ciegas puede ocurrir una hemorragia cataclísmica y la mujer pierde la vida el aborto no es un programa de salud pública señores para nada el aborto es un programa de política y de economía y porque no es un programa de salud pública porque no es propio de la medicina matar a personas inocentes e indefensas el aborto es una práctica médica biológicamente de una violencia extrema hacia la mujer el aborto es contrario a la salud el aborto es un crimen legalizándose esta ley no cambiarán los hospitales públicos de la argentina ni los públicos ni los privados porque tenemos que ser consciente que hoy tenemos miles de carencias en medicamentos en personal médico en los salarios de los profesionales en los equipamientos en los traslados muchas mujeres mueren de pueblecitos a ciudades porque esperan su bebé perdón porque no hay para hacer traslados esto es primordial la pobreza es primordial los cierres de los negocios la falta de trabajo la contención a las mujeres esto es primordial y supongamos que se legalizara este acto criminal de matar a los niños con que se pagaría con nuestros impuestos con nuestros impuestos cuando nosotros sabemos que el estado estaba saliendo los derechos los derechos individuales de los ciudadanos aumentando cada vez más los impuestos no tiene ni pie ni cabeza nosotros tenemos que ser conscientes tenemos que no perder la conciencia y ser racionales señores racionales si se implementa este servicio se pagará con otros impuestos y nosotros los que defendemos la vida nos negamos a ser parte de este plan genocida del gobierno de este plan genocida del nuevo orden mundial de este plan genocida que dicen defender la ecología y el planeta pero matan a los ciudadanos pero matan a las personas entonces no entendemos hay una incoherencia infinita o es que quieren cuidar el medio ambiente y el planeta para unos pocos y matar a la gente del tercer mundo y a todos los ancianos y a la gente con enfermedades preexistentes que molestan y solo dan gastos en el aborto gratuito alguien lo paga muy caro no manchemos con sangre inocente a un país que ya está muy golpeado el nuestro argentina por eso en nombre de todos los argentinos que defendemos la vida nosotros porque argentina es vida le decimos y le pedimos por favor al estado a los gobernantes que implementen políticas de prevención de natalidad que protejan las dos vidas que empleen políticas de cuidado de contención de escucha de amparo de seguridad de las mujeres embarazadas o a las parejas que por motivos diversos por ejemplo piensen en abortar que se revea la ley de adopción ¿cuántos padres y cuántas familias quieren ser padres y tienen que esperar mucho tiempo para que ese niño tan deseado llegue a sus hogares? que se acelere y se procure la ley de adopción prenatal que se instituyan más hogares de tránsito para el niño y podría haber más servicios de atención telefónicos para la mujer embarazada donde ella pueda recurrir inmediatamente al enterarse que tiene un niño en su vientre y que detrás haya un equipo interdisciplinario que realmente esté capacitado para atender las diferentes realidades de cada mujer mujeres violadas embarazos adolescentes realidades económicas diversas y distintas Éxodo capítulo 20 versículo 13 no matar el asesinato de un inocente clama al cielo Génesis capítulo 4 versículo del 10 al 11 una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto como lo demuestra la historia y que esa alianza entre democracia y relativismo ético quita a la convivencia civil cualquier punto seguro de referencia moral cuanta verdad San Juan Pablo II señores gobernantes señor presidente recordemos por favor que el primer derecho del ser humano es el derecho a la vida que la ley natural es defender la vida que es el momento más inoportuno para tomar como primordial el querer legalizar la muerte de los bebés la muerte de los niños la muerte del futuro de Argentina sabemos que con cada niño que matamos matamos una generación por eso señores gobernantes señor presidente debemos acabar con la falacia del tiempo como criterio de lo moral la verdad no tiene temporalidad y la verdad es que debemos cuidar las dos vidas porque una nación que legaliza el aborto no crece retrocede madre Teresa de Calcuta decía no habrá paz en el mundo si no hay paz en los vientres señores señores recuerden que cuando ustedes asumen sus cargos juran sobre la Biblia que Dios y la patria os demande pues hoy la patria le está demandando y Dios también se lo demandará piénsenlo Argentina es vida los argentinos estamos a favor de la vida el sábado 28 de noviembre marchamos todos al Congreso para decir sí a la vida es una marcha federal en cada provincia te invito a que te acerques a las plazas y gritemos con más fuerza que nunca sí a la vida porque la vida señores no se debate la vida se defiende hoy mañana y siempre y como dice San Juan Pablo II el amor siempre vence como Cristo ha vencido hasta la próxima semana si Dios quiere chau